Música con sentimiento, donde suenan los acordeones al estilo del vallenato Si usted tiene problemas cardíacos, favor detenga esta grabación Bueno, empecemos Tengo un momento en tu tiempo enamorado Tú estás escuchando a Beto DJ En Pucaramanga, Melissa Estefanía, la consentida de John Rueda Música Tanto tiempo enamorado, tanto tiempo ilusionado Y nada que te beso Mi destino está a tu lado Tu cariño con el mío Sé que podemos lograrlo Solo quiero ser dueño de tu amor Guardando un corazón sin medidas De tus ojos miel, finalmente en su intención Y en ese gran amor que me inspira A mi beso Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Y fundirme en tu cuerpo Saciarme de secretos Saciarme de secretos para estar siempre a tu lado Corazón Y vivir a plena vida El amor El amor para estar siempre a tu lado Corazón Y gritará a todo el mundo Mi ilusión Un beso Tras beso Un beso Un beso Y fundirme en tu cuerpo Socialmente en tu cuerpo ¿Quién puede robarse algo que nunca ha sido suyo? ¿Quién puede robarse algo que nunca ha sido suyo? ¿Quién puede robarse algo que nunca ha sido suyo? En el silencio pregunto Si aún estando lejos me amas Quiero saber si el detalle aquel que te regalé Aún guardas De mí que puedo decirte Nada nuevo que no conozcas Que cada día te quiero más Lo sabes bien de sobrar Que cada día te quiero más Lo sabes bien de sobrar ¡Escucha esto! De mi separarnos No podrán locur Por ti lo doy todo hasta la vida Si la quieres Y aunque intenten separarnos No podrán locur Por ti lo doy todo hasta la vida Si la quieres Solamente tú me haces sentir Algo que jamás había sentido Es un tosquí en un no sé qué Que recorre mi alma y mis sentidos No podrán locur No podrán derrumbar Este amor De los dos Te amo tanto que nada en la vida Podrá separarnos No podrán derrumbar Este amor De los dos Te amo tanto que nada en la vida Podrá separarnos Cuanto los acordeones Lloran Dicen Que soy lo peor que llegó a tu vida Que solo vine para causarte herida Y a quitarte la tranquilidad Dicen Que en tu camino Yo fui la espina Esa que te ha causado Esa herida Que no ha podido sanar Dicen Que soy culpable de tu sufrimiento Que solamente te daba tormento Y que nunca te supe valorar Dicen Que tuviste un buen comportamiento Y que yo solo te daba desprecio Que no te supe apreciar Y te digo así Pero dilo Quiero escucharlo de tus labios Dile la verdad de aquel pasado Cuando te enseñé a adorar Pero dilo Pa' que lo sepa todo el mundo De que yo te hice sufrir mucho Tan solo di la verdad Para que sepan todo lo que yo he sufrido Para que entiendan que el culpable no soy yo Pa' que no digan que fui un mal hombre contigo Tú bien lo sabes Lo sé yo Y lo sabe Dios Escucha esto Que pegaste Y que engañaste a un hombre bueno Que siempre te estuvo queriendo Y que te supo respetar Que acabaste Con un amor puro y sincero Dicen que la culpa la tengo La culpa es tuya nada más Cuentándome tu amor Y me arrancaré la vida Quien no ha llorado por amor No puede comprender Quien no ha sentido una pasión Que nubla la razón No entiende por qué Tan estoy sufriendo yo Sufro porque la quiero Se marchó y abandonó Mi amor puro y sincero Se marchó y abandonó Mi amor puro y sincero Si era el más lindo Ese amor que siempre me entregaba Las caricias que a diario me daba Y hoy se fue sin mirar atrás Lo que dejaba Al marcharse todo terminaba Sentí que hasta los pies me temblaban Y solo me puse a llorar Hoy se fue sin mirar atrás Hoy se fue sin mirar atrás Fui quien arrumó tu vida Amor Luisa y Natalí Las mellizas de oro Fui quien arrumó tu vida Fui quien arrumó tu vida Amor Para que tantas mentiras Siempre te entregué mi vida Amor Y tú solo me diste el dolor Así es la vida Quiere multiplicar tu falta Diciendo que yo te fallé Amor Canta pesa me mata Tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes tú A decir que fui yo Quien tuvo la culpa Que débil fue tu amor Que cambias tu pasión Sin razón alguna Si te di lo mejor Te entregué mi pasión Que alcance la luna Que tiene tu corazón Que hace sentir dolor Aquí en la ternura Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste En mi camino Un laberinto Es muy triste Te bendiciendo Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino No haya tinieblas Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida 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 Fuiste mi primer amor Tú sí, eres mi vida Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían se marchó a mí me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quieres me, bésame, amame otra vez Mi mame, quiere me, amame otra vez Quieres me, bésame, amame otra vez Mi mame, quiere me, bésame otra vez He esperado tanto, tanto este momento Ha pasado tantos meses Hoy que estás aquí me sorprendo Mira cómo hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo Y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti El brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces aquí Dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré Tu rostro era todo felicidad Y que junto a él Partirías a tu mundo ideal Y ahora cómo hago para escuchar tus palabras Si mi vida ya ha cambiado Y mi vida se acaba Ver que tú solo soñando Y te tengo aquí en mis manos Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré Esta historia triste Yo me olvidaré Yo me olvidaré Aunque sea un camino largo Para llegar hasta el fin Aunque todavía te estoy Amando por ser sin ti Puedo vivir Buscaré otro amor para mí ¿Quién puede robarse Algo que nunca ha sido suyo? Tú, 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 tú Estás escuchando a Beto DJ Si eres del carascar Todo te quiere Miro tu cara Y no te imaginas Es el motivo El porqué Tu concentrada Sentada en tu silla Cumpliendo un deber Tienes tan bonita Tan encantadora Pero no estás enterada Que el brillo de tu mirada Me llega al alma Me vuelve loco Hablas conmigo Como de costumbre Lo sueles hacer Y ni siquiera imaginas Lo bien Que me hace sentir Yo disfruto tanto Cuando veo tu rostro Y tú inocente de todo Y yo enamorado Y yo enamorado solo Encusiasmado Lo reconoce No lo mojas Porque te disimploro tanto Pero no aguanto más Tengo que decirlo Estoy enamorado Dime que piensas Dime que hago Tú me gustas tanto Tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime que piensas Dime que hago Con Lucía Jaramillo Cómo te quiere Mami Claudia Pagot Siempre adelante Porque decimos Amor, amor Con ingrato y presionero Yo ya no te quiero Y por eso Escuchalo esto Tú Llevo tanto tiempo Buscándola Que hasta pensé Que nunca iba a enamorarlo así Parece Que no sirve mucho tiempo Que se acabó lo nuestro Más que ayer Y hoy te quiero Te juro Que olvidarte ya no puedo Eres más que mis intentos Eres más que un recuerdo Que no me recibo a perderte Sigue siendo mi vida Que estoy Condenado a quererte Y después de ti Y después de ti A quien voy a amar Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay en qué pensar Si después de ti No hay felicidad ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Sin ti Sin ti ¿A dónde voy a ir? Sin ti Sin ti Después de ti A quien voy a amar Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay en qué pensar Si después de ti No hay felicidad Ok, ok ¿Dónde está la gente Que está chupando y saltando? Los hijos de Chichito Daniela El santo Te juro Que tú eres como una pena Cuando estoy en otros brazos Pienso en ti Más que en ellas Y vuelas Y te escapas de mi alma No será que ya encontraste Otro amor Otra dama Y será Que te has enamorado A lo mejor A lo mejor ya ni vuelvas Yo aquí Aún te sigo esperando Y después de ti ¿A qué importa amar? Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay en qué pensar Si después de ti No hay felicidad ¿Qué será De ti Sin ti Sin ti ¿A dónde voy a ir Sin ti Sin ti ¡Escucha esto! ¡Me suene! Quizás en este momento Si encuentre pensando en mí En lo mucho que la quiero Por un momento la hará feliz Quizás no sepa cuánto me hace falta Que quiero irme volando hasta encontrarla Desde que se fue No sé qué hacer No sé qué hacer Si era mi vida Voy a enloquecer Sin su querer Sin su querer No tengo vida Voy a enloquecer Sin su querer Sin su querer Mi alma delirá Cuánto extraño su sonrisa Cuánto extraño sus caricias Lo buena que era conmigo Siento tan vacía Siento tan vacía mi vida Sin fuerzas para seguirla Sin su amor Sin su cariño Si es que Desde que se fue No sé qué hacer No sé qué hacer Si era mi vida Voy a enloquecer Voy a enloquecer Voy a enloquecer Sin su querer Sin su querer No sé qué hacer No sé qué hacer Amor 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 así es muy difícil Encontrar Es imposible No sé qué hacer Tenerte para mí es muy lindo No quiero que llegue No quiero que llegue el final Navegar en sueños contigo Mi cariño se encuentra En tu mar En tu mar A tu lado Las cosas se ven más bonitas Recha linda Veniré Yo sé bien que te voy a adorar Toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar Mi sufrimiento En mis sueños siempre va a cesar Mi reina linda Este amor nunca terminará Te lo prometo Y tú llegaste Cuando yo más te necesitaba Señalando El camino menos doloroso Me brindaste Lo más tierno que nace del alma De tu vida Que dice lo más puro y hermoso Un angelito del cielo Me mima Me ama Una sirena encantada Que brinda sus besos Todo vuelve ternura Con una palabra Como por arte de magia Me lleva Me lleva hasta el cielo Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Gracias Gracias por haber compartido con nosotros De la buena música Y de un buen ambiente Muchas gracias Y hasta la próxima Nos vemos Nos vemos